Gracias por vuestra asistencia. Habéis visto el tráiler de la película 360, una espectacular producción que se estrenará próximamente, para ser más concretos, el 26 de julio. Y tenemos con nosotros a la actriz protagonista, el actor protagonista, el coprotagonista incluso, Adam, que también tiene su importancia, aunque menos, y el director. Que como Miguel Ángel Amata o otros que antes hemos traducido y creemos potencias, pero encima nos gusta dar oportunidades a gente joven. Así que nada, si tenéis alguna pregunta o si no hablamos nosotros necesariamente hasta que pongamos otra de las imágenes de nuevo. Como ha dicho el señor, Ruiz Alec, historia de España. Yo creo que lo mejor es que contéis. Sí, la historia de esta película empieza con un guión de Luiz, que me une una... Luiz o de verbo. Somos amigos. Entonces, yo le metí el guión para leerlo y luego me lo traje el guión de que sepa. Entonces, a partir de esa vista que él nos une, pues empecé a meterme en la historia y realmente me enganchó en la primera lectura de guión. Y bueno, pues, empezamos por ahí y pues, pues, vamos a llegar aquí, vamos a empezar por ahí, pues, con todo proceso que conlleva, pues, selección de actores, localizaciones, adaptaciones de guión y todo ahí. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, porque, bueno, básicamente la idea es que todo es un frío y todo se empeña en encontrarse en frío y el joven y los protagonistas son jóvenes, entonces, entonces, la historia es un frío y el joven. Pero, vamos, nos saldrá a hacer un frío y el joven. Gracias. 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 Antes de empezar, han dicho que esta sección era para películas que estaban en la postproducción, que estaban casi finalizadas. ¿En qué pases de cuenta esta película? Esta película está en la postproducción y casi finalizada. O sea que, vamos, no piden el pelo esta sección. Quedan cuatro cositas de postproducción, el director lo va a ganar, dos cositas digitales, un poquito más y un par de años caído hecha. Otra cosa, ahora estoy viendo a otro de los actores que está ahí, Pablo. Pablo, perdona que no te traigamos, pero es que no, a ver si va de mediático. Pero muy bien en la película, está genial. Yo no salgo tampoco, o sea, no he querido apropiar la película con mi presencia porque he querido jubeñi, y claro, claro que no quiero jubeñi. No hay misterio ni intriga ni jubeñi ni genera. Si tuvieras que hablar de ahí, conforme vamos a ser uno de los muchos productores, porque esta película no ha sido solo un productor, me puedo decir. También ha sido el puesto combinado, hay un trajito de productores ahí, por ejemplo, que al fin le habrá productor ahí, o sea, hay más que actores productores. También hay que darle su valor. Pero no protagonismo, porque para que no son gente que está detrás de las cámaras. ¿Alguna otra pregunta? Santiago, pero tú siempre has... Sí, Pedro Luis, es el único que te interesa. No. Siempre has hilado bastante fino a la hora de elegir los proyectos en los que te implicabas, también como productor, y de este proyecto qué es lo que te estimuló tanto para implicarte en él. Pues, básicamente, a partir de que eligieron a Sara como protagonista, creo que me va a gustar esa película. El guión, pues, yo creo que era una película diferente. Sobre todo el planteamiento, el final sorpresivo... Había cosas que me... Y luego que yo nunca... O sea, todo lo que hemos producido o lo que me he involucrado como productor ha sido comedia. Es pura y dura. O sea, nunca había más que nada de mirar. De ahí que no, porque dentro de las películas que produjo intento meter, me paga como actor, pero aquí digo, no... No quería hacer las películas. Es por eso, porque es una película diferente. Si queréis, Raúl, Sara y Álvaro, comentáis un poco vuestra... Para que veáis una película. Y... Habréis de vuestros personajes. Pues... Bueno, de la película, para que la gente la vaya a ver un poco... A mí lo que más me gusta de la película es que tiene las dos cosas que a mí me gusta cuando voy a subir, ¿no? Es una aventura, ¿no? Que viven estos jóvenes, que te tienen enganchado, que quieren saber lo que pasa, a ver qué va a pasar al final. Y luego tiene también eso que me gusta a mí cuando voy a ver una película, que al final te hace reflexionar mucho, tiene un final reflexivo, donde el espectador va a poder tomar parte, va a poder sacar sus propias conclusiones, que eso a mí me gusta mucho y pasa, ¿no? Entonces, esta película tiene esas dos cosas que creo que son básicas para que una película guste. Bueno, pues, para hablar de la película, diría que a mí lo... o de lo más que me gusta es que... Toma... Es como parte de... A ver, ¿cómo digo? Me he entrado en nervios. Como en las películas de los 80 juveniles, de este tipo de los moonies o Super 8, que el espectador quiere formar parte de esa investigación. Y aparte que el final es... para mí... genial. Y que... y que bueno, que... que hace eso, hace reflexionar, y te hace preguntar de ti, ¿qué harías, no? En ese momento. Bueno, pues... yo... eh... yo soy... yo soy el interpretador ruso, el amigo del protagonista, eh... que me paré el pelo, pues soy polaco, casi casi. Y... y... y nada, soy un poco el... el... el toque de humor en una historia muy densa y muy... y muy oscura. Eh... soy el amigo simpático que debe la vuelta un poco más... eh... pues eso, más simpática a las cosas. Y... y... y nada, a mí personalmente, pues, en cuanto me llevo el guion y me lo leí, me gustó un montón y... y... y bueno, ya aquí estoy. Básicamente. Bien. Bien. ¿Cómo la acuerdo de todo? Como hemos visto, la película está ambientada en el mundo del surf, que habéis rodado en San Sebastián, ¿no? en el mar plantálico. Y... ¿qué nos puedes contar del rodaje? Fue fácil, complicado. Bueno, eh... hombre, tuvimos mucha suerte en los temas de tiempo, ¿no? La criatología nos ayudó. No te preocupa que teníamos previsto un día y no sabíamos si iba a ver horas o si iba a ver horas o si iba a ver horas y entre otras cosas, él, pero nos tuvimos un mes entero como... machacándole pocos días de... un chico en el surf. Claro, y... no fue nuestra sorpresa porque... llevamos en cargo a alguien, pero... la escena se puso encima. No se la vení de la sala. No, se la vení de la sala. se la vení de la sala. Sí, nos resultaba muy atractiva la idea de relacionar el sur del Cantábrico, no sé, la típica imagen del sur, en Hawái o en las palmeras, con la ciudad de San Sebastián. Te recuerdo el museo también. San Sebastián y... 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 Gracias. 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 ¿Alguna pregunta? Habéis dicho que la película tal vez quiere excepcionar, pero parece excepcionar que qué es. Es un tema moral que tampoco preferimos no desvelar para que vayas a verla, pero es potente. Digamos que el protagonista ha desilado a una situación límite y tiene que resolver la decisión que tomamos. Oye, a ver, que represión hay que quiera. Si te ha llegado al cine y si te hacen represión ya como que les molesta, ¿no? Que te quiera represión hay que no represión. Se ha puesto más de unas palomitas en vez de represión, o sea, que no vayáis tampoco en acción. Es una represión obligatoria. Si quiera, yo puedo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, no, no hay que ser nada. ¿Puedes? Si no hay más preguntas, podemos ver el trailer. ¿O sea, cinco veces? ¿Ninguna pregunta más? No. ¿Las fans de Raúl no queréis saber algo de nada? No, pero bueno. Yo es que quiero saber de qué va la peli, porque no lo habéis contado. Es decir, es una peliña... Es la escura... Es que me da la impresión de que la gente no sabe de qué va la peli. El personaje de Raúl, Guillermo, es un chico que hace surf, como podéis ver, y ha hecho por mí, encuentra un carrete de fotos, en el cual como excusa para ligarme, porque es así, lo revelamos y descubrimos una trama bastante oscura y bastante potente, y empezamos a tirar de un hilo en el cual encontramos cosas que no nos gustan, pero seguimos para adelante, y ahí ya es cuando llega el final reflexivo del que hablamos tanto. Y en realidad, no, no encuentra el carrete de ni a su hermano, que es una especie de enano detective. El niño es muy importante en la película, o sea, que le gustan las películas con niños también. Es decir, en el minuto 32 pasa un perro por la calle, y es una peliña que tiene de todo. Yo iría a verla si yo sí. Pero vamos, si queréis os contamos más. A ver, que se sufre mucho siendo productor de una película, que es actor, en fin, ¿cómo lo estás viviendo? Yo lo digo con alegría, o sea, para que no se estrene o quieres lo sufrir. Incluso cuando se estrene, pues intentaré no sufrir. Ha sufrido más, ya te digo, la productora, María Luisa, esta es la que ha preguntado que no va a pasar la película. No, es muy bien, claro. Pero era para que lo implicáramos. Pero sí, la verdad es que sí tiene... Pero bueno, cuando haces algo, pues tienen ciertos sufrimentos. Lo que te va a pasar en un puente, pues a ver si se aguanta si los planas también, si funcionan todo... Pero bueno, la verdad es que... Hemos respirado cuando hemos visto la copia casi final porque nos ha gustado la película. Y ya que te gusta la película que has producido, pues eso es lo primero que necesitas, porque tú eres siempre el primer espectador, el director, los productores. Así que si estamos contentos, esperamos que el público también lo esté y que el sufrimiento sea el menor posible. ¿Te gustan las preguntas de sufrimiento? ¿Alguna pregunta de...? Yo tengo una para ti, se pregunto. ¿Cómo te metiste en el proyecto? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que tú teniste el proyecto? Más bien llegó el proyecto a mí. Empezó la cosa por el guión de Luís Oro, que nos enseñó a Alex y nos gustó el guión. O sea, que nos parecía que era una... La verdad es que todas las historias me parten de eso, de la historia. O sea, el germen de una película es la historia, el guión. Si el guión te llama la atención, es lo que te motiva a producir la película. ¿Teníais relación de antes vosotros? Sí, ya te he dicho que él estaba en el programa. ¿Sabías lo que venía? Es que con los saltos aquí en la silla no me enteró. Es una silla saltarina. Yo le conocía, él es la realizadora, él ha estado mucho tiempo trabajando en el TV también, ha realizado una serie durante dos años. Bueno, me ha hecho el piso en Dios para empancharse, pero no había hecho el cine. Y me da la rabia porque creo que es una pena morirse sin hacer una película cuando te dedicas al mundo de la imagen y quieres. Entonces, ya, date por un morir. Muy feliz, esperamos que hagamos algo más. Pero realmente sí que nos conocíamos, o sea, que al final siempre es todo amiguismo. O sea, el amigo de Luiso, Luiso es también dentro de la industria ya más conocido porque él ha dirigido una película. Ahora mismo está en Hollywood intentando levantar proyectos. Es un guionista bastante reconocido, sobre todo el género de misterio, de intriga. Me gusta verte en el tema. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, pues, si no hay más preguntas, ahora vamos a volver a ver el trailer. Y que, Sara, estamos creando poca expectación. Digo, está lejos, no está muy barra. ¿No ha girado aquí un boom de preguntas? Que no, que no. Si la rueda de prensa que está, digo, yo... Porque me levanto y pregunto yo. ¿Qué verdad? Tú lo sabes, Luis. ¿Quién pregunta la rueda de prensa? Además, siempre preguntan mismo. Y luego te dirás que no es periodista, que no sé ya qué pasa. Se le da mucho preguntando. No sé qué, hace preguntas interesantistas, ¿no? Los que más que se ve, es un cuidado, ¿verdad? Las ruedas prensas son maravísimas. Claro que, Sara, estás el módico. No, pero aparte... Hasta lleno, hay un poquito de buen proyecto. Aparte que, en este caso, yo creo que entre todos, y después de la pregunta de Maravisa, sobre todo, pues, habéis respondido a todas las preguntas posibles. Sí. Y, como no se ha visto la película, pues, tampoco... ¡Vamos a detrás y ya nos hacemos una idea! ¡Venga! Bueno, pues... ¡Cata, tata! Muchas gracias. Nos la vemos, mucha suerte. Gracias. Aplausos